Orgullosos de haber nacido en esta tierra de los incas Historia viva, cultura, tradición, pero sobre todo buena música Señoras y señores, damas y caballeros Es un honor, es un placer presentar en el escenario de los grandes éxitos A la voz genuina, Luz de Ramos Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Yo no logro comprender dónde fui a parar tanto cariño Lo más noble de mi amor despreciaste tan fríame Yo no logro comprender dónde fui a parar tanto cariño Lo más noble de mi amor despreciaste tan fríame Ahí logré comprender la indolencia de esta vida Mientras que uno reía, yo lloraba mi desdicha Ahí logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que uno reía, yo lloraba mi desdicha Mientras que uno reía, yo lloraba mi desdicha Mientras que uno reía, yo lloraba mi desdicha ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue! Para todos los amigos del centro del Perú Baila y goza con la voz genuida Lourdes Ramos Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando ¡Eso! Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Con ganchas producciones Así es Tuto y cuto en Perú ¡Eso! Oye Lourdes Si todavía estás queriendo Al hito de este amor Procura Atrévete A olvidarme A olvidarme Porque esto Ya se acabó Ya se acabó Y ahora Ay corazón Cuando estoy contigo Todo es diferente ¿Así? Si no estás a mi lado ¿Qué? Nada Nada es igual Que así sea Y que Dios bendiga ese amor Mejor canta Canta Lourdes Ramos Bosque en Luigna Para adelante Producciones Éxito Tras éxito A nivel nacional E internacional ¡Ahora! Cuando estoy contigo Todo es diferente Si no estás conmigo Nada es igual Cuando estoy contigo Todo es diferente Si no estás conmigo Nada es igual Siempre me has querido Sin condición Me entregabas tu amor Con gran pasión Ahora que te vayas Voy a llorar Ahora que me dejas Voy a sufrir Seguimos cantándole A todos los corazones Enamorados Ay Para ti con amor Frank Ramos Ay corazón El Perú entero Canta Con su voz Con su estilo Con su marca personal Ella es Lourdes Lourdes Ramos Bosque en Luigna Te amo Demasiado Nací para quererte Escucha, escucha Te amo Demasiado Nací para adorarte Si yo vivo mil años Mil años Podría amarte Si yo vivo mil años Mil años Podría amarte Eterno Eterno en mis brazos Mi gozo Tú vivirás por siempre Amada mía Eterno en mis brazos Tú vivirás por siempre Si yo vivo mil años Mil años Mil años Podría amarte Si yo vivo mil años Mil años Podría amarte Y todo empezó Así como jugando Ya ves Ahora te quiero tanto Ahora te amo tanto Ay, vida mía ¿Quién lo diría? Una sonrisa Un beso volado Caricias Pero mucho amor Así empezó Y ahora nos amamos Amada mía Así te canta Te quiero tanto Nunca creí Amarlo tanto Pero ya ves Te quiero tanto Aún así No estás conmigo ¿Qué importa Otra vez? Solo sé Solo sé Quién solo fue Al quien tanto Yo no lo sé Yo no lo sé Ahora Haz a pagar Gózate 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 Dale Dale Gracias por estas melodías Al maestro Johnny Campos Y nos vamos a cantar Guaruchirí Donde mi amor Pedacito Pedacito Lourdes Eso Uy 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 Y ahora Zapateadito Zapateadito La voz y belleza musical Esta es Y ahora Lourdes 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 Ramos Bosque Nuina Juventud Belleza Calidad Sentimiento Humildad Y una música Paragante Producciones Zapateadito Zapateadito Dale Dale Gózate Gózate Junior Guamá Ahora Contigo Lourdes Ven Ven Cuérdela Aplausos Esa palma Señores Eso Cuérdela Palmas Para la voz Genuida Muchísimas Gracias Lourdes 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 Ramos Bosque Nuina Gracias Tante Producciones Muchas gracias